La campaña de vacunación antigripal desarrollada desde el 11 de octubre en niños pequeños de todo el país, debido a su efectividad, se extendió a grupos vulnerables de la población adulta. Tenemos que, de acuerdo en nuestra provincia, la circulación viral desde el año 2019 estuvo marcada el predominio de los virus en sitios respiratorios y seguido de los virus de la influencia. Y por esto, en Cuba se realiza la vigilancia de 17 virus respiratorios, lo cual se ha visto afectado durante el 2021 con un predominio por la epidemia de la COVID-19 que enfrenta el país desde el año 2020. Y actualmente, bueno, el 1 de noviembre iniciamos con los grupos de riesgos de adultos, donde se incluyeron el 100% de las personas institucionalizadas en hogares de ancianos, las casas de abuelos, centros psicopedagógicos, los que serán inmunizados en cada una de las áreas de salud, el 100% de las estantes independientemente del trimestre en que se encuentra la gestación y la edad de la materna. Los casos pacientes con antecedentes patológicos personales y insuficiencia renal crónica, los pacientes mayores con países y que sean casos psiquiátricos crónicos ingresados en instituciones hospitalarias, los asmáticos pacientes que sean de 18 a 24 años, los diabéticos tipo 1, incluyendo la incidencia del año 2020, también en los grupos de edad de 18 a 24 años, los trabajadores, las granjas avícolas de los trabajadores pecuarios con exposiciones a riesgos de influencia y a los trabajadores de la salud, grupos de riesgo marcados dentro de cada una de las instituciones que están definidas para esta prevención de la vacunación antigripal. La especialista advierte acerca de la importancia de este proceso contra la influenza, lo cual permitirá disminuir la morbilidad de esta enfermedad que constituye la primera causa de muerte en adultos y la única transmisible dentro de mortalidad en Cuba. María Elisa Alcedo Morales, Notisur.